Estimados estudiantes, en esta oportunidad vamos a ver en esta sesión de aprendizaje investigación en medicina. Empezaremos diciendo que la investigación médica es aquella que tiene por objeto generar nuevos conocimientos que ayuden al diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades en los humanos. En muchas casas de estudio al estudiar la carrera en medicina se resalta y exige la importancia de la investigación constante ya sea teóricamente o a través de trabajos y exposiciones. Existe una preocupación constante a nivel mundial por la disminución de los denominados médicos investigadores. Los estudiantes ya no ven una carrera con fuerte énfasis en investigación como algo viable para su futuro profesional. La cantidad de médicos investigadores se ha visto reducida de forma importante en los últimos años, con disminución aún más significativa en el interés de los estudiantes por continuar realizando investigación en su vida profesional. En esta sesión de aprendizaje aprenderemos sobre aspectos éticos en la investigación del profesional de la salud. Igualmente, documentos normativos en relación a investigación en medicina, como es el código de Nuremberg, y la declaración de Helsinki. Muchos estudiantes se habrán preguntado en qué ayuda realmente en su formación al estudiante de medicina a participar en los procesos de investigación. Hay estudios nacionales que señalan que aunque el interés por investigar es alto, el porcentaje de estudiantes que la realiza es bajo, al igual que el número de publicaciones. Y esta es una realidad no solo nacional, sino también latinoamericana. La investigación estudiantil enfrenta grande dificultad no solo en Latinoamérica, sino en la mayoría de los países del mundo. Esta situación se ve reflejada en la disminución de los médicos investigadores. Si bien en las facultades de medicina se imparten principios básicos de metodología de la investigación, hay un grupo minoritario de alumnos que desean profundizar sus conocimientos y aplicarlos en la realización de trabajos de investigación. Cuando un estudiante considera la opción de una profesión como médico científico, éste debe sopesar su interés en la investigación con tres factores. Los recursos económicos, el largo periodo de entrenamiento y la incertidumbre del éxito. Estos factores hacen que muchas personas desistan de enfocar su carrera hacia la investigación. Estudios realizados en el Perú mencionan como posibles factores de poca investigación que se realiza en el pregrado porque se estimula más la formación de profesionales dedicados a actividades asistenciales que a la investigación. La competitividad percibida y las demandas académicas de la carrera de medicina, el bajo salario de un investigador comparado con el de la práctica privada y un mentor inadecuado son otros aspectos que pueden hacer desistir a los estudiantes de la investigación. Frente a esta pregunta de si el estudiante de medicina es un investigador en potencia, podríamos decir que sí, es un potencial investigador, actividad que la va realizando en el día a día de su formación como médico, investigando los tópicos que inicialmente forman parte de la currícula. Posteriormente, se nota el interés por participar conjuntamente con sus tutores o residentes en alguna presentación de trabajos en congresos locales, regionales o nacionales, cuando no, pocas veces internacionales. En otro estudio realizado en el Perú, la mitad de estudiantes señalaron que investiga para obtener prestigio personal, una guardaparte para ayudar a la comunidad. Es sí preocupante que el principal motivo por el cual los estudiantes de medicina deciden no investigar en nuestro estudio fue la falta de tiempo. Asimismo, fue identificado como la mayor dificultad que enfrenta un estudiante de medicina para hacer una investigación. Y si vemos la investigación del punto de vista práctico, finalmente diremos que tiene impacto en la práctica médica diaria y también en la salud pública. Las investigaciones realizadas y los resultados publicados por estudiantes de medicina van ganando importancia tanto para la clínica como para la salud pública. Con ello se permite evaluar con información real el impacto de los actuales programas de salud. En consecuencia, se puede determinar su efectividad, realizar cambios acorde a la realidad de la población y elaborar mejores estrategias terapéuticas para la población. Con ello se está generando conocimiento científico que puede ser comunicado y compartido, lo que deriva en un enriquecimiento académico, tanto para los estudiantes como para los ámbitos asistenciales. Así, los estudiantes culminan el proceso de investigación al publicar en revistas científicas indizadas, lo que permite aportar nuevos conocimientos al resto de la comunidad médica y constituye una contribución a la salud pública del país. Terminaremos finalmente diciendo que la importancia de la inclusión de la investigación biomédica durante el pregrado en los currículos de las facultades de medicina es un imperativo de primer orden. El simple hecho de que el estudiante busque, indague y resuelva las dudas que le generan cada día las diversas patologías cumplen con el requisito fundamental de completar una investigación. Cuando finalmente logra ya la respuesta a su pregunta original, ya está haciendo investigación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!